El 45% de los hombres que duran en el sexo, ¿saben cuántos minutos? ¿Cuántos? En sólo dos minutos. Usted podrá amar, bailar, sopocar... Y enojarse. Sólo dos minutos de sexo tienen los hombres, y esto lo destaca en informe21.com. Dice que ese tiempo no les alcanza a las mujeres para llegar al orgasmo. Más cifras, datos, estadísticas a continuación. Se hizo un sorprendente estudio que el 45% de los hombres determinaba que el acto sexual de ellos duraba dos minutos como tope. Oye, con esto me despido y por favor no quiero un homenaje. Y me fui. Desde el primer beso hasta el final. Y no me hagas una estatua por favor con estos dos minutos de amor. Y agradece. Claro. Y te digo Mochita Rica y tienes que contestarme. En apenas dos minutos no es suficiente para que la mujer, que suele necesitar al menos cinco minutos, normalmente más de siete también, para llegar al orgasmo por la penetración vaginal, señala... Señaña. Señala... Perdón, estoy dormida. Señala Harry Fish, reconocido urólogo norteamericano en su reciente libro The New Naked, The Ultimate Sex Education for the Group Ups. Oh, she's done. No, 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 no. Con eso ya me cansé. Dos minutos sería demasiado bueno. Dos minutos de inglés y se acabó. Oye, pero eso no es todo. En realidad es solo un comienzo. En la publicación el doctor se basa en estadísticas extraídas de la población estadounidense, como las de American Sexual Denavier Study, y comparte estos datos. El hombre promedio tiene por día, por favor, ustedes me sacan de duda, porque es su mujer, en promedio 11 elecciones. Elecciones, no elecciones, obvio, quiero la bebida live y no la otra. No, elecciones. 11 elecciones a la A, ya. ¿Qué dicen? Más y más. Incluyendo las parciales. Esas que son E, E, E. Como, ¿qué me llama? Mira, ahí llegó el tiro, llegó Pancho el tiro con este tema. Pancho, 11. Este tema te interesó. Muy bien. Los adolescentes suelen tener sexo con sus parejas varias veces por día. ¿Cuánto? Los adolescentes tienen sexo con sus parejas varias veces por día. Eso quiere decir que de dos en dos minutos. De dos en dos minutos. Oye, pero ¿en qué adolescencia fue esa? No sé. A mí no me tocó. A mí tampoco me tocó. En otros tiempos. En otros tiempos. La frecuencia del acto sexual es de una vez cada dos o tres días para los menores de 30 años. Ajá. Es de una vez cada dos o tres días. Una pasa en tres días, otra, no sé qué. Hay que recuperarse. Para los menores de 30 años. Ok. Dos veces a la semana para los que tienen 30, 50. ¿Está bien? ¿Están en el ranking? Dos veces por semana de 30, 50. Dos veces a la semana de 30, 50. Oye, ponle una bola de baja acá en el estudio. Sí. Es que a medida aumenta la edad y disminuye la frecuencia. Bueno, hable por ustedes. Ah, ya. Pero no, pero no tengo tiempo para nada ni para nada. Ella. Oye, en cuanto al tiempo que dura el acto sexual, distintos experimentos científicos se encontraron con grandes diferencias. Se les puede dedicar desde dos minutos hasta más de 40. Ah, ya. Hay otros estudios que dicen que ya, de dos el mínimo, el mínimo. 40 minutos estaríamos bien. Incluso hay hombres que duran eso, o más. O sea. ¿Dónde están esos hombres? 40 minutos puede ser un poco, si el fin de semana 40 minutos ya, bueno, estamos entretenidos. Estoy cansada. Tenemos tiempo. Duerme. Pero imagínate a las, yo qué sé, 10 de la noche y usted tiene que levantarse el día siguiente muy temprano y que esta cuestión se tarde 40 minutos. Oye, eh, tengo que apagar los huevos que están en la cocina. Mañana voy a quedar como una hora de soñar. Estoy un poquitito con calambre. Necesito. Por favor, para de una vez por todas. Hay cachado. Amórate. No, pero tú duermes. Claro. Hay cachado. Bueno, bien. Después de analizar tantos números, el experto prefiere quedarse como el cómo y no con el cuánto. Ah, la calidad y no la cantidad. Hay parejas que hacen menos el amor que otras, pero están más felices en lo relativo al sexo porque la calidad siempre gana a la cantidad y esto es la satisfacción. Eso lo dijo Fish. ¿Será que él dura dos minutos? Ah, no sé. Van a hacer estudios para justificarse con su esposa, ¿eh? Ah, sí.